Y mejor que lo explique él, Alfredito. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo te va? No sé, ya... ¿Qué sé yo? Yo los veía ayer indignados como estaban, sacados... Y no es nuevo, no es que explotaron por un caso particular. Esto viene de rastre. Y encima te dicen que, viste, que ustedes, no sé, no están viviendo la que viven. Yo no lo puedo creer. Y lo que pasa es que esto, la verdad, a mí me sorprendió. Si David, cuando hacemos las protestas, somos re pacíficos. Nunca, nunca se agredió a nadie, nunca se acudió a nadie. Siempre nos llegan de policía cuando vamos a departamentar, como si fuéramos, viste, unos piqueteros, pero no. Pero siempre, ayer la verdad, creo que es el astargo que vive la sociedad de cómo vivimos realmente. Ya no tenemos solución, ¿entendés? No podemos estar viviendo así como vivimos. Acá en Ciudadita se desmadró todo ya. Ya no hay... No hay tranquilidad, hay miedo. Entonces, uno vive con miedo, entonces todo esto se genera en bronca. Y bueno, lamentablemente, ayer se la agarraron con el delegado municipal. Bueno, es la cara visible de la municipalidad, obviamente. El tipo viene por la cara, yo a mí que... Sí, sí, yo lo que veía era gente tratando de buscar respuestas que no había. No hay, porque no hay, porque no hay respuestas, porque no tienen, siempre no tienen los medios. Cuando te dicen esto, no tienen los medios. Ayer había como 10 patrulleros estacionados en la plaza de acá, de la ciudad. Pero no sé, no. Cuando ustedes protestan, aparecen 10 patrulleros. Cuando dejan de protestar, no hay más patrulleros. No hay más patrulleros, no tenemos móviles. Ayer no nos ofrecían dos o tres móviles para toda la ciudad. No está todo. No hay solución, no hay solución. No podemos estar así como vivimos. Yo soy un rompepelotas, voy a todos lados, pincho las pelotas. Pero bueno, porque yo soy así, porque tengo sangre, me corre la sangre. Pero bueno, hay gente que se queda mirando a Netflix en la casa. Yo no puedo. Entonces me meto en todos lados. Pero bueno, yo lo hago por mis hijos, quiero vivir bien. Sí, pero ayer como vos, ayer era impresionante la cantidad de gente que fue. Y me sorprendía, me angustiaba ver a gente mayor, a abuelos, a familias, criaturas. Es la rebelión de los mansos, ¿viste? Cuando se cansa el manso es complicado. Claro. A mí realmente que se incendie una comisaría, que se apedre, a mí no me interesa. Eso no me gusta porque es parte de donde yo vivo. Es mi comisaría. No voy a destruir algo que es mío, ¿me entendés? No voy a... No, pero no, no, viste, la gente ya no se van jamás. Yo no puedo permitir despertarme con cinco tipos, seis tipos armados, como le pasó a Sergio, un vecino de dos cuadras, con seis tipos apuntándolo a las tres de la madrugada. Porque le entran, le abrieron la reja. No sé, con dos sábanas, le abrieron la reja. Y te despertabas y dices, ¿cómo salí de todo eso? ¿Cómo volvés de todo eso? ¿Por qué tengo que llegar a todo esto? ¿Por qué tengo que llegar a vivir como vivo? O como así... Yo veo... El señor Quisino tiene seguridad, pero ya tiene custodia. Los hijos seguramente van a aparecer con custodia. ¿Por qué mi hijo no puede ir con custodia? ¿Entendés? En la cuestión me diré que ya está, yo puedo. ¿Entendés por qué? Yo te cuento algo mío. Me compré una moto. Te juro, ¿sabés que no la uso? Tengo miedo. No la uso la moto. La usé tres veces. La usé mucho. Porque no quiero nada. Para que me tiren un tiro en la pierna. Para que me maten por una moto. ¿Entendés? ¿Qué tengo que llegar a ese extremo? Alfredo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Te escuchaba y me preguntaba al mismo tiempo cuál será tu respuesta o la respuesta de la gente que vive con vos y que sufre esto con vos día a día desde hace tanto tiempo. Cuando más de una vez hemos escuchado como inclusive se deslizó en algún momento con lo que pasó con Berni y demás que tal vez ustedes son parte de un planteo que tiene que ver con la política que tal vez están jugando para un lado y que en una de esas son o mandados o enviados o son parte de una situación que tiene que ver con la política. ¿Qué pensarán ustedes que sufren día a día que haya gente del otro lado que diga bueno, veamos, porque a veces esto es muy posible que sea preparado para desestabilizar a Kicillof o meterle un muerto o un montón de cosas que se vienen diciendo? Y no, me parece, yo les he escuchado lo que dijo el señor Gerardo Romano y no se están mojando la oreja, no se están subestimando no se están subestimando al pueblo que están subestimando con todos esos comentarios que se tome y agarra el Gerardo Romano que se tome un 126 cartelito verde en Plaza de Mayo que venga al cementerio de Villegas que se lo tome y venga al cementerio o a la estación Villegas, acá en Crovara y en la estación Villegas, donde está Puerta de Hierro lo quiero ver ahí, el señor Paradiso a ver qué me dice, cómo vivimos si tiene huevo para venir, porque hablan todo pero si se van a tomar un colectivo al kilómetro 32 hasta General Pass a ver a las 6 de la mañana a las 7, qué dice el señor Gerardo Romano y tiene huevo para tomarlo porque hablar hablan todos pero hay que estar acá mi mamá vive a dos cuadras de la estación Villegas yo viví 50 años ahí está, pero no puede ser porque 10 de la mañana una mina, una fisura son todos zombies porque tú yéndose atrás de un árbol ahí en la estación de gas nos robaron hasta las macetas no queda nada como le contaba yo a otro canal los medidores los medidores de gas ya no queda ninguno la circunstancia cerca de la estación Villegas no queda ningún medidor de gas todo por un carito de bronce por un carito de bronce por el carito de bronce te desarman el medidor los medidores de agua en la casa de mi vieja ¿sabés cómo lo tengo? yo lleno de vidrio todo vidrio molido le puse y el relojito para que se vea en la vereda para que no se vea la rada porque te va a entrar hasta la mañana y no tienes agua no tienes gas porque ahí te robaron y son todas estas fisuras que andan de... no sé a quién le venden todos los metales a quién los compra pero bueno y ya está, estamos viviendo así ¿viste? es una cosa de loco en mi vida vi el deterioro de Ciudad Vita como lo vi en este tiempo está el padre Tano ahí que se preocupa de albergar a todo esto pisú no sé, le da de comer pero bueno no se hace cargo cuando cerrarlo de noche que no sabe que no puede ser que la gente no duerme de noche que vos escuchás los años che anda uno camperista roja de campera con torreta roja y ambulando toda la noche no puede ser que digamos así te mando los audios todas las noches lo mismo van a sobrar la alarma hay un tipo y este delirio este delirio de que ustedes se hablan por redes sociales por Whatsapp y se cuidan entre ustedes porque si llamás a la policía no vas a tener respuesta o sea yo mostraba ayer como afanaron una rueda en la mismísima cuadra de la comisaría en 20 segundos bajó un auto se desmantelaba una goma de un auto que estaba atacionado y se fueron en la cuadra de la comisaría no a 20 cuadros en la cuadra a nosotros nos robaron ya 4 ruedas del auto del Fiesta a mi señora tiene una fiesta nos robamos 4 ruedas todos los días te roban la rueda y por qué todo lo que te roban va a Tras Radio a Montegrande la gente no lo sabe eso es la policía todos los autos que se chorean acá van a entrar radio aparecen a entrar radio no sé qué pasa Alfredo ¿y qué sentís cuando viste que la Argentina funciona a veces a partir del problema ¿no? vamos atrás de los problemas si vamos detrás del dolor y las angustias por ejemplo ahora se está anunciando que en el colectivo la línea 620 que tanto despelote estuvo con la muerte de este colectivero se está anunciando el botón antipánico se está anunciando que van a viajar con gendarmes va a haber cámaras de seguridad en los colectivos de la zona y al mismo tiempo están anunciando que se juntan con las intendencias para generar un plan de contingencia dice así para tratar este tema de la inseguridad y eso tendría que evaluar porque ya se hizo ya se pidió como decía el otro día la plata que baja ¿dónde está la plata esa? es todo negocio está todo negocio el empresario también hace su negocio y tengo todo negocio porque es todo turbio en la Argentina vos le tapás una ola y sale mierda disculpadme es así esto es todo todo pus está todo podrido todo negocio es el empresario automotriz que le daban el subsidio y se ahorra 500 cámaras se la ahorra y no sea un arrelo con el que le da la plata habría que ventiar todo eso ¿dónde están los subsidios? ¿y por qué? ¿de por qué quién la paga? el señor el chofer que lo mataron ahí como un perro por el tiempo ¿entendés? es una locura disculpadme pero nadie hace nada y seguimos y seguimos y todos los días lo mismo y cada vez nos enterramos más nos enterramos más y no pasa nada y no pasa nada ¿entendés? hoy ayer mataron al colectivero o a matar ahora la semana que viene y matar a los que estamos con ese y así vivimos y nadie hace nada lo único que se preocupan es las elecciones el futuro de la selección a ver ¿entendés? y usted le cree que pese a la situación yo no puedo entender con el señor intendente pinosa con los carnavales lanzando plantas en carnavales ponen un patrullero no me traigas a la mosca ¿entendés? no me traigas a la mosca ¿entendés? no lo entiendo ¿sabés qué? están tan desconectados están tan desconectados lo que pasa es que alguien seguramente alguien seguramente Alfredito le dirá que trayendo a la mosca se puede sacar un Diego ¿no? se puede desviar cierto dinero Alfredito querido un abrazo grande seguimos seguimos comunicados un abrazo chicos gracias bueno Alfredo Soto vecino de Ciudad de Vita beach soy aquí chico